¡Hey! ¡Hey! Ahora vienes y me dices que me quieres, que me extrañas Y no puedes olvidar todo lo que pasó Lo que hicimos en tanto tiempo, no lo puedes olvidar Yo no quiero sentir lo que un día yo sentí Yo no quiero recordar lo que un día yo sufrí Yo no quiero sentir lo que un día yo sentí Yo no quiero recordar lo que un día yo sufrí ¡Hey! ¡Hey! Lo pasado, pesado está Yo no quiero recordar lo que un día yo sufrí por ti ¡Así se habla! ¿Para qué vivir de los malos recuerdos? Yo no quiero recordar lo que un día yo sentí ¡Hey! Lo pasado ya dos años, ha pasado mucho tiempo Ahora vienes y me dices que me quieres, que me extrañas Y no puedes olvidar de todo lo que pasó Lo que hicimos en tanto tiempo, no lo puedes olvidar Yo no quiero sentir, lo que un día yo sentí Yo no quiero recordar, lo que un día yo sufrí Yo no quiero sentir, lo que un día yo sentí Yo no quiero recordar, lo que un día yo sufrí Lo pasado y ha pisado, hace tiempo que he olvidado Borrón y cuenta nueva, otro amor me duele a entrar Lo pasado y ha pisado, hace tiempo que he olvidado Borrón y cuenta nueva, otro amor me duele a entrar Y con mucho cariño, para los hermanos Ventura Vamos al garto El garto Borrón y Germán de Gildo Y esa zapateadita Vamos a subir de la espinal, sin llorar Así es la vida O si no pregúntale Alvito y Rolly Bolivar Montero Grandes amigos ¿Y dónde está mi gente cervecera? ¿Dónde está la manchita más alegre? Quiero verlos ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!